Escucha, escucha esto, vamos a ver una penetración cultural hoy actual El dólar, el dólar, económico, ya, que influye mucho en la parte de la cultura, claro ¿Cuáles son los pedagistas olímpicos? Negros En el mundo del boxeo, negro En el mundo de la medicina, negro En el mundo de la poesía, negro ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Fernando Sá Y su señora es la Elsa Guamán ¿Cómo? Pues con qué, con la India está casada y no usted Cosas tan aberrantes Esa es la palabra, aberrante Escucha, escucha esto, por eso te digo la cuestión cultural es una cuestión bien compleja Bien compleja Este amigo me cogía, y siendo educador, dice Dios no quiera, dice hermano, que ganen los indios ¿Por qué? ¿Vos sabes cómo son los indios? Entonces yo le decía, ¿y cómo son? Claro, o sea, ¿qué son? ¿Caníbales? ¿Qué son? Pues o sea, dime, explícame ¡Profesor!